Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 46 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. Se acaba la semana de hermanos y menuda semana. Cuántas emociones, encuentros y desencuentros hemos vivido. Primero, Akif tiene miedo de que Asiye cuente a su familia que él disparó a Eran. Aunque Asiye no ha dicho nada todavía, el empresario cree que en cualquier momento podría desvelar su secreto. Por eso, decide pagar el tratamiento de fisioterapia a Oran para así quedar bien con los Eren. Todo por interés. Por otro lado, Doruk no puede reprimir sus celos. Cada vez que ve a Kaan con Asiye se pone enfermo. Se enfrenta a él, pero sorprendentemente Kaan se ofrece a ayudarle a reconquistar a Asiye, un gesto con el que Doruk se queda muy sorprendido. A Evike y Berg no pueden estar más enamorados. Celebran que oficialmente ya son novios con una romántica cita. Allí, el joven le promete que no le hará sufrir y que serán muy felices. La cita es interrumpida por Ogulka aunque no parece ver demasiado bien esta nueva relación. Así ha sido la primera cita a Evike y Berg como pareja. Te voy a hacer mil veces más feliz de lo que te hice sufrir en el pasado. Así Ye y Melissa han protagonizado un fuerte encontronazo. La joven Eren se ha enterado de que la hermana de Doruk le ha ofrecido un trabajo en la empresa de su padre y se da cuenta de que es porque está celosa y quiere alejarla de Kadir. No se le escapa una. Doruk se ha puesto como loco al creer que Kaan tiene interés en Asiye. Va a pedirle explicaciones y le dice a su padre que no puede vivir con el joven más bajo el mismo techo, pero Kaan decide no quedarse callado y le dice que tiene el mismo derecho que él a vivir en esa casa porque, es su hermano. ¿Cómo reaccionará Doruk tras descubrir la verdad? Oran ha conseguido volver a caminar ante la sorpresa de todos que no pueden disimular su alegría, pero la buena noticia se ha visto empañada cuando Kadir se ha caído desplomado en el suelo. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. ¡Gracias!